Me invitaron a una fiesta Al menos fue lo que dijeron Me dieron una tarjeta Con una dirección Un domingo en la mañana Me parecía raro pero Me dije Cualquier hora es perfecta Para la diversión Por fin llegó el domingo Y desperté celebrando Ya estaba imaginando Me imaginaba gozando Bebiendo, bailando y subando Eran las ocho rayando Y yo estaba ensayando En la ducha cantando Y frente al espejo bailando Me bañé, me perfumé Me filoteé de la cabeza hasta los pies Con una pinta como es Cuando llegue todo el mundo me tendrá que ver Hoy se ve, hoy se amanece Me dije mientras miraba el GPS Voy manejando y todo luce perfecto Y voy directo pa'l party Me gusta la fiesta Que siga la fiesta Me gusta la fiesta Voy directo pa'l party Me gusta la fiesta Que siga la fiesta Me gusta la fiesta Por fin llegué a la fiesta Con la dirección que a mí me dieron Escuche bien Me bajé de la camioneta Lleno de emoción Al ver la gente que llegaba Hasta niños Me parecía raro Pero Parece que esta fiesta No tiene restricción Que llegó la hora de la verdad Me fui acercando Me dio sospechando Fui directo a la puerta Por donde estaban entrando Yo se iba escuchando La música y gente cantando En la puerta me recibieron Como si me estuvieran esperando Me confié Por fin entré Y al mirar el ambiente pensé Esto no fue lo que imaginé O a lo mejor de dirección me equivoqué Ay mi madre Ay mi pana Que manera de terminar la semana Venir a parar un domingo en la mañana Metido en una iglesia cristiana Me quise escapar sin llamar la atención Sigilosamente con mi frustración Cuando en medio de la congregación Me encontré con las que me hicieron invitación Les dije Conmigo se pasaron Literalmente me engañaron Me miraron con cara de sorpresa Y una me respondió con delicadeza ¿Por qué dices que te engañamos? Cuando te invitamos a esta fiesta Si es la fiesta más hermosa Donde Dios se manifiesta No quisimos engañarte Disculpa No quisimos molestarte Pero no vayas a marcharte Te invitamos a quedarte En el party Que buena esta fiesta Que siga la fiesta Que buena esta fiesta Quédate en este party Que buena esta fiesta Que siga la fiesta Que buena esta fiesta Me quedé en aquella fiesta Ellas me convencieron Tranquilito Toda la fiesta completa Hasta escuchar el sermón Mientras que el hombre predicaba Empecé a sentirme raro Pero en el buen sentido La palabra fue directa Hasta mi corazón Miré a una de las chicas Y le dije Algo me está pasando Los ojos se me están aguando Ella me dijo Tranquilo Que el señor te está tocando Ellos estaban orando Y yo estaba llorando Parecía que estaba soñando Y era Dios quien me estaba llamando Hicieron un llamado y pasé Hacia el frente y me arrodillé Mi vida al señor le entregué La mejor vuelta de mi vida La coroné Hace seis años de esa movida La mejor fiesta de mi vida Si no me crees Lo que te digo Pues ven conmigo Pa'l party Que buena la fiesta Me gusta la fiesta Que buena la fiesta Ven conmigo Pa'l party Que buena la fiesta La mejor fiesta de mi vida Amen